¡Suscríbete al canal! Sí, este año hemos competido bastante, gracias a Dios, con muy buenos resultados. Otros no tanto, pero bien, 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 gracias a Dios, muy buenos resultados. De todo esto que estamos viendo, que hemos visto a corto plazo, que vos me digas, como mayor proyección tenemos esto, tenemos estos boxeadores. Y hoy por hoy está Héctor Ramírez, un chico que no es nacido en Sunchales, pero ya hace varios años que he vivido acá, que se está formando acá, que le está yendo muy bien este año, tiene prácticamente todas las peleas ganadas. Y bueno, después está Jorgito Usprum, el Pela, todos los conocen por el Pela, que también está... Lo que más cuesta es darle continuidad al Pela. Exactamente, pero bueno, este año, si Dios quiere, vamos a estar a competir ahora a nivel provincial, porque se está armando un interprovincial, que esta noche justamente es el sorteo, que se van a hacer las eliminatorias, donde van a competir Héctor y el Pela, van a competir los dos, y de ahí se va a armar un seleccionado que va a representar a Santa Fe. ¿Cómo has visto los distintos festivales que recorriste este año en la zona? ¿Desde lo organizativo, desde el nivel de boxeo? La verdad que he sorprendido, muy buen nivel, muy buen nivel y organizativamente muy bien armaditos todos. Ahora sí contame de la alternativa para el provincial. Dos chicos y una chance abierta, una posibilidad abierta. ¿Cómo llegan ellos? Van a llegar bien, van a llegar excelentes. Yo los veo como muy, muy, que van a llegar bastante lejos. A ver, están muy bien los dos, porque los dos tienen récord positivo, porque uno de los requisitos para competir era que tengan más de 12 peleas y récord positivo. Y ellos lo tienen, porque tienen prácticamente casi todas sus peleas ganadas. En una de las veces que te he visitado me dijiste, no hay que apurarse para subir al chico al cuadrilátero, hay que esperarlo y darle su tiempo. Tal cual, es así. Acá no vamos a subir a ningún chico verde, simplemente por subirlo. Tienen que madurar, para que se entienda bien. Tienen que madurar, los chicos tienen que estar bien preparados, tanto físicamente como técnicamente, porque esto es un combo. Son tres cosas que tiene que cumplir un boxeador para subir al ring. Estar bien físicamente, estar bien técnicamente y estar bien psicológicamente. Y nosotros tratamos de acompañarlo, uno como técnico tiene que ser de hermano, de padre, de psicólogo, de todo un poco. ¿De amigo? Y de amigos, mayoritariamente. Es así. ¿Estos chicos subieron todos al cuadrilátero o les falta subir? No, acá, de los que están acá, son todos proyectos. Los que están allá, justamente, ya si lo ve la cámara, son los que están guanteando, ellos son chicos que están compitiendo. ¿Cómo se hace para que el proyecto aguante en esto de los entrenamientos, esperando la oportunidad para subir al ring? ¿Cómo se hace? Y hay que darle mucha constancia a los chicos y que entrenen todos los días. Acá se entrena todos los domingos. Héctor, hasta los domingos viene a entrenar. Para que ustedes vean el nivel, siendo amateur, lo profesional que es desde chico. En otra oportunidad me vas a contar y le vas a contar a la gente un sueño enorme que tuviste como para mejorar, para traer un profesional a Sunchales y no ser idiota. ¿Te parece bien? Sí, totalmente, te voy a contar.